La niña Tati inventó, todo comenzó una tarde que a su hermano despertó. Su mamá la regañó y eso a Tati no le gustó. Enojada con su hermano por ser un bebé llorón, quiso que todo cambiara. Y esto fue lo que pasó. No mamá, yo voy a dormir a mi osito. Duérmete osito, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Duérmete osito, duérmete ya, que viene el coco y te tragará. Creo que ya se durmió. Vamos a dejarlo aquí. ¿Y ahora qué jugaré? Ya sé. ¿Cookie? 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 ¿Dónde estás? ¿Cookie? ¿Dónde estás? Vengo a cheparca. Tati, escúchame bien. No quiero que corras, ni grites, ni dejes que el perro ladre. No quiero que vuelvas a despertar a tu hermano. ¿Me entendiste? Ay, pobreza. Póngame para abajo. Un poquitito. Venga, se lo voy a dormir en mi cuarto. No es justo que mamá me regañe. Yo no quería despertarlo. Fue un accidente, ¿verdad? De todas formas, siempre me regañan. No puedo hacer nada, porque cualquier cosita y el bebé se despierta. Antes de que ese bebé llegara, mi mamá me leía libros, me contaba cuentos, me llevaba al parque, y ahora no me hace caso. Solo habla para decirme, no corras, no grites, no dejes que el perro ladre. No, 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 y no. ¿Ustedes no están cansados de que les digan qué hacer? Yo también. ¿Cómo me gustaría hacer todo lo que yo quisiera? Jugar con mi perro y hacer todo el ruido que quiera sin despertarlo. Jugar con las flores y hacer mucho ruido. Y, 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 ah, y, ah, 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 ja. Si me paro de cabeza, el piso está en el techo. Si todo fuera al revés, yo podría hacer todo lo que yo quisiera. Ah, me gustaría vivir en un mundo al revés. Me gustaría ir a un mundo de cabeza. Voy a bajar. Ay, aquí hay un jardín. ¿Qué es esto? ¿Qué flor tan grande? Yo creo que tiene sed. ¿A qué olerá? Ay, ven acá. Oye, yo solo quiero oler tu perfume. Guácala, huele a llanta de triciclo descompuesta. Ay, muchas gracias. Tú también tienes un olorcito muy especial. Vean, como a pelos de pulpo. No sabía que las flores hablaban. Y yo no sabía que los animales hablaban. Yo no soy un animal. Yo soy una niña. Oye, es una lástima que tus pétalos estén tan resecos y aplastados. Oye, esos no son mis pétalos. Es mi cabello. Y yo no soy una flor. Yo soy una niña. Ay, pues deberías presentarte. Yo soy Delia Colorada. ¿Y tú? Ay, yo soy Tati. Mucho gusto. Yo pensaba que todas las flores olían bonito. No, en este lugar todas las flores tenemos diferentes olores. Unas huelen a sopa de pelos de patas de araña. Otras huelen a charco. Otras a perritos sin bañar. Yo huelo a tlacuache. No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Cuántos humanitos sin cadena! ¡Qué peligro! Voy a hacer como que no los veo. ¡Ay! ¡Hola, perrito! ¿Nos tomamos un tecito? O mejor un cafecito. ¿Vieron? ¡Qué niña tan graciosa! Se sienta a la mesa. Oye, tita, ¿te pongo tu plato en el piso? No, no, está bien en la mesa, gracias. Este, y yo no soy tita, yo soy Tati. Pero, te está rascando la cabeza. ¡Te saliste! Tienes pulgas. A ver, déjame verte. ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Yo no tengo pulgas! ¡Suéltame! ¿De cualquier forma? Es hora de tu paseo. ¡Ay! ¡No! ¡Quítame este collar! ¡No me gusta! ¡Por favor, quítamelo! ¡Pero! ¡Pero es que así no te peleas con las otras niñas! ¡Pero yo no me peleo con las otras niñas! ¿Cómo crees? ¡Ah, no! ¿Y qué pasó el otro día con Moni? ¡La hiciste llorar porque no le quisiste devolver su muñeca! ¡Pero es que Moni me rayó mi dibujo y... ¡Uy! ¡Esto está muy mal! ¡Este perro es un sabelotodo y... Y... ¿Y... ¿Saben qué? ¡Tengo que escaparme! ¡Tengo que escaparme! ¡Ay! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡No! ¡Ven acá! ¡No! ¡Yo no quiero jugar contigo! ¿Qué te pasa? ¡Tienes que a aprender a andar con la cadena! ¡No! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡A mí no me gusta andar con cadena! ¡Que te.. ¡ah! ¡Sí! ¡Tienes que a aprender! ¡Es la ley! ¡Ay! ¡No! ¡Ya no quiero jugar contigo! Bueno, entonces nos regresamos a la casa Ándale ¡Ay! 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 ¡No! ¿Por qué me matas? ¡Vos ándale! ¡No me entiende! ¡Ay! ¡Ándale! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah!